muy bien cariño donde está este nene tan bonito venga vamos vamos de paseo ven venga vamos vamos venga ese max muy bien ole ole muy bien así me gusta así me gusta venga cariño muy chico guapo muy bien muy bien muy bien muy bien venga vamos ven vamos muy bien max ole venga cariño muy bien muy bien ole mira que bien el max ven chester ven aquí un momento ven ven corre ven chester ven chester aquí chester ¡Gracias!